Porque es que no sé cuándo va a ser la fecha del comité. Debería usted hablarlo con el secretario de Organización, que seguro que tiene, por lo menos, una aproximación mayor que la mía en materia orgánica. Es decir, pues estamos de cambios. Digamos, en los estatutos estamos en lo mismo. Es decir, tenemos que hablar de la ponencia política que pondrá el partido en marcha de cara al Congreso y respecto a los plazos, le aseguro que no estoy haciendo ningún tipo de evaluación ni de introspección sobre si al final nos excedimos o yo mismo los planteé demasiado tiempo. La verdad es que decidí hacerlo o decidimos, porque también lo llevé a un comité federal, recuérdelo usted. Y ahora mismo no estoy pensando si puede ser un plazo demasiado largo o no. Eso evalúenlo ustedes mismos. Puede parecerlo en la medida no de que se abra el tiempo en que los ya candidatos hagan sus propuestas, sino porque muy pronto algunos militantes decidieron anunciar su candidatura.